Si hay rumba, no quiero un maná Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suena el demo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Yo a ti y tú lo habito muchas veces Por más que decimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidado que si te toca no va a querer parar Se te nota que estás pasado de copas Lo que tú me digas Moby Pero esta noche llenando a Lonely Ando con el motherfucking Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito de Moluca Y mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Y se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Maneja que sean palagas, sacude que sean pelotas Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perdida Stop, ay, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puede pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa En la casa, mamá Es la primera vez que esto me pasa A ti tú la has visto muchas veces Por más que decimula ya lo sé Se, se, se Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No va a querer parar Y hay que Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perdida No, B, Music Y tú Lele Hans Me chichi No, I know it's you